¿Qué queda en lo adelante en tu agenda de trabajo proselitista, sobre todo, con los barrios? Finalmente, ¿cuándo se hará la encuesta por parte del partido? ¿Cuándo se definirá, según establece el partido y la Junta Central, la candidatura que ha reservado el PRM para la alcaldía del distrito? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando día a día, tocando todos los sectores que de una forma u otra van a intervenir en que seamos escogidos el candidato por el PRM a la alcaldía del distrito nacional, si nuestra alcaldesa, y lo digo varias veces, decide no repostularse. Vamos a seguir tocando las juntas de vecinos, que serán unas estructuras de primer orden en nuestra gestión, nuestras conversaciones con todas ellas. Y, de hecho, ya nos hemos reunido en las ocho semanas que tenemos con más de 90 juntas de vecinos. Y para la próxima semana tenemos tres encuentros que van a incluir unas 100 juntas de vecinos más y recibir ese insumo de ellos para que nos digan esas cosas que ellos entienden que más necesitan en cada una de sus áreas. Vamos a seguir trabajando con los clubes que, gracias a Dios, de 29 asociaciones de clubes que es aquí en el distrito nacional, 26 de ellas, en un acto que se hizo, nos expresaron su apoyo. Y las tres que no fueron, nos llamaron por teléfono, nos excusaron, y de igual manera también se unieron a nuestra propuesta de esa nueva capital que pretende seguir con todo lo bueno que ha venido haciendo nuestra alcaldesa y nuestro anterior ministro de Turismo y agregar esas cosas que todavía faltan. Vamos a seguir contactando la juventud. Hemos creado un equipo de jóvenes para trabajar en el primer voto, que eso es fundamental. En estos días estuve en una charla que dio Ángel, un informe que dio Ángel de la importancia del voto de la juventud, y hay que ver, señores, cómo esa juventud de hoy en día valora diferente a los políticos. A los políticos lo valora por lo que dijimos al principio. Esta persona que me está hablando, que quiere que yo lo apoye, o sea, ¿quién es esa persona? Antes de yo apoyarlo, quiero saber quién es esa persona que quiere que yo lo apoye. Antes de yo apoyarlo, quiero saber cuál ha sido la trayectoria de esa persona para yo saber si esa persona tiene credibilidad o no. Antes de yo apoyarlo, quiero saber si esa persona en el ejercicio de sus funciones ha mostrado un ejercicio responsable, capaz y transparente, y quién no. Entonces, todas esas cosas las seguiremos haciendo, y te puedo decir con mucha satisfacción, Roberto y Miralba, que hemos hecho dos últimos sondeos, y la tendencia clara es cada día subiendo, y hoy estamos cómodamente en una primera posición con nuestros competidores, amigos internos, pero lo importante no es eso, es que esa compañía que tú señalaste, y me alegro que a ti te guste, y le ha gustado a mucha gente. Apenas tenemos tres semanas con ella montada, tres semanas, y eso ha logrado un impacto tal que nos permite seguir creciendo aún más. Bueno, usted ha hecho una comunicación muy disruptiva, muy disruptiva. Sí, pero muy bien, muy bien. La semana pasada me llegaron por varios chats cosas que usted mandó. ¿Cómo decían? Pero está muy bien. Sí, 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 usted. Pero está muy bien. Si hay alguna cosa que no es tan bien, yo muy humildemente recibo la crítica constructiva, y si tengo que hacer mi ajuste, déjame decirte algo, mirá, Alberto, un chistecito aquí, rapidito. Estos 20citos que estuve aquí, mi asesorio un día me dijeron, Alberto, vete a tal óptica, y pasa por allá, yo no sabía ni a qué iba. Cuando voy allá me dicen, ah, mira, aquí le dejaron entrar a ti. Y yo, ¿qué es esto, Dios mío? Y yo, pónganse, no se preocupen. Y yo me lo puse un poquito a regañadientes al principio, pero cuando empiezo a ver, cuando empiezo a ver una reacción positiva y positiva, bueno, pero es verdad que estos muchachos saben sus cosas. Son dos jovencitos, son dos jovencitos de 20, 30, los dos que me manejan, todo lo que tiene que ver con mi imagen, con mi producción creativa, y con un equipo, lógicamente, en redes, que tengo que reconocer y aprovecho para felicitarlo. Porque amigos que tú conoces, que no sé si más le voy a decir, por ejemplo, Pinky Pintor, me llamó a mí y me dijo, Alberti, ¿y quiénes son esas gentes que tú tienes? Por Dios, yo los quiero integrar al equipo mío. Son geniales, son geniales, son geniales. Déjame que terminen conmigo. Y después vamos. Y con gusto no hay ningún problema. Incluso creo que fue sumamente inteligente y hasta interesante, por llamarlo de alguna manera, que en algún momento usted dijera que la vuelta era por otro lado. Y todo el mundo sabía a qué se refería. Y eso, a manera de estrategia, ¿sabe? Y lo otro que tengo que reconocerlo ahora que está acá y que hago referencia a este tema, es con la altura, con el respeto, con el que se han tratado todos ustedes como candidatos. Hablo de Alberto Atala, hablo de Orlando Jorge Villega, hablo de Nene Cabrera, hablo del propio Aníbal Díaz, que aún no se ha inscrito y mantiene su posición como diputado. En algún momento pensó correr por esta posición. Y eso habla mucho de la referencia que tenemos que buscar como ciudadanos de cómo se hace la nueva política. La creatividad no está en ofender, no está en atacar. Creo que todos han también tratado con mucha altura a la actual alcaldesa por muchas razones. No solo por ser mujer, que ya eso es un don importante, sino por lo que ha hecho, por lo que sirve de base para catapultar una candidatura de cualquiera de sus compañeros. No es lo mismo venir con problemas de basura y eso para buscar la alcaldía, que tener un espacio con cosas prácticamente resueltas. Uno va por el carril adentro ya, con un precedente, como lo que le ha tocado al TRM, tanto con David. Lógicamente, la gente evalúa mucho más lo reciente. Y lo reciente es nuestra alcaldesa, que en tres años y meses que tiene al frente del ayuntamiento, su valoración en todos los estudios que se han hecho nunca ha bajado entre un 65, un 70, a veces sube más de un 70, pero siempre ha estado a esos niveles de altísima valoración. Y eso no ha sido, aparte de que es simpática, es una persona de una comunicación excelente, de una sencillez, pero también se basa en el trabajo que viene realizado. Claro. Oiga, si no hay trabajo, usted puede ser un cascabel, puede ser más hermosa que Carolina, que ya es hermosa, y que me escuse su querido esposo y amigo Garrigó, pero si no hay resultados, olvide el tango y cante bolero, que nadie le va a aplaudir eso porque usted sea graciosa y eso. Y es lo que dice, es otro ejemplo de la continuidad del trabajo. A Carolina, por ejemplo, le tocó concluir una obra que había iniciado David Collado en la mejoría de la Duarte con París, y continuar con otras etapas de ese proceso. Y... La parte del malecón también, que se sigue trabajando. Que se sigue trabajando. No era posible que la ciudad de Santo Domingo viviera de espaldas al mar. Y David empezó, Carolina sigue, y sé que hay muchas cosas más que se pueden hacer. Yo tengo como propuesta, que yo aspiro, si no lograrlo totalmente, poner al malecón, como lo hizo David en su parte, y lo está haciendo Carolina, a un nivel que otras ciudades que tienen mucho menor... Muchos menores atractivos que los que tiene el malecón de nosotros, le han sacado más provecho. Y al malecón nosotros entendemos que le podemos sacar mucho más todavía aún, lo mucho que se ha avanzado. Así es. Alberto, gracias. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Felicidades por la campaña que hace, por su acercamiento a la prensa, por el respeto para el resto de los contendientes. Es un referente en materia de política con altura y de nueva política. Alberto Atala, candidato o precandidato a la alcaldía. Me gusta. Yo sabía. No lo editen. Los muchachos y yo no editen esa parte. Lo editen para no complicarlo. No se sabe que nosotros... Le quiero. A la gente que hace periodismo con ustedes. Un abrazo y muchas gracias. Gracias. Alberto Atala, acompañándonos en este magazine, que para él sí tiene nombre.